Quiero contarles que tenemos dos eventos que nos están ahora causando pequeñitas inconveniencias en la distribución del servicio de agua. Una que se está tratando de reparar todos los daños que tiene la presa, como es el filtrado, poniéndole piso nuevo a la presa, haciéndola más grande, tomando agua de otro caudal, no de otro caudal tal vez, sino tomándola más arriba, porque el agua en las escobas se filtra y va a salir más abajo. Pero creemos que ya prácticamente en una semana más, primero Dios, tenemos el invierno y volvemos a mantener la presa completamente. Ahorita tenemos como un pie, pie y medio de agua y estamos tratando de abastecer a nuestros usuarios en un 60%, no el 100%, o sea, estamos dando ahorita un servicio irregular de acuerdo al verano que tenemos, pero según el Insigumen, a partir del fin de mes empezamos ya a tener las primeras lluvias del invierno. Quiero contarles de que la nueva corporación que preside el licenciado José Antonio López Arevalo se ha interesado en que se amplíe y se mejore toda la que es la infraestructura de la presa, ya que tiene más de 70 años sin darle ningún arreglo, ningún mantenimiento. Incluso Niagua de Isabal, que era una empresa privada, hizo ningún arreglo ahí arriba. Ustedes como medios de comunicación, el día que quieran subir, estoy anuente a subir con ustedes y que vayan a verificar lo que les estoy diciendo, de que se le están haciendo bastantes mejoras a la presa para tener mejor captación de agua. Una consulta muy importante, ¿a qué porcentaje de la población le está llegando agua aquí en el puerto? Exactamente, aquí en el puerto es donde más problemas tenemos, porque acuérdese que el agua viene de las escobas y viene dejando agua en todo el camino que tiene la tubería principal. Está todo lo que es Santo Tomás, está Pantanal, Brisas del Mar, está Betania, está para el lado de Cerro Brujo, el hospital, todas las colonias, el Mich, entonces nos vienen quitando la presión. Entonces prácticamente tenemos ya bajo caudal, ya en lo que es prácticamente el casco urbano de Puerto Barrio. Entonces sería un, están a 60% de irregularidad. En un 60% de irregularidad. Y también en un 60% de distribución para la población. Sí, así es, o sea que estamos dando un 60% de lo que tendríamos que estar dando un 100%, porque de 100 libras que yo debería de tener para Puerto Barrios, solo estoy mandando 65 libras, pero es debido a que el río Las Escobas y el río San Agustín bajaron su caudal. De lo contrario nosotros tendríamos la misma cantidad de agua. Vea, para mí los ríos siguen siendo los mismos. Lo que ha aumentado es la población y echamos las culpas al río. El río sigue siendo el mismo con su mismo caudal, pero la población de 300 casas que era para las que se pensó que iba a servir ese proyecto, ahorita si usted ve, ya no hay 300 casas en barrios. No habemos 40, 30 mil habitantes, habemos más de 100 mil habitantes ya en el área de Puerto Barrio.